En el día de ayer recibimos una comunicación de una directora de infancia de la provincia de Buenos Aires donde nos informa en principio telefónicamente que a partir del 1 de junio dejaríamos de percibir las 25, 30 per becas que recibe el programa La Tribu por una decisión política de la gobernadora, eso textual lo que nos informaron hay varios programas del interior de la provincia de Buenos Aires, entre ellos nosotros por supuesto que nos rescinden el convenio que nosotros teníamos, en nuestro caso desde hace 13, 14 años ¿Este recorte tiene que ver con fondos que necesita el Conurbano? Sí, ellos nos dicen que en realidad sacan las becas del interior para pasarlas, en nuestro caso a la Cárcoba en la localidad del Gran Buenos Aires, el Conurbano, porque necesitan reforzar el programa allá nosotros lo que planteamos es que esta es la teoría de la sábana corta es la cara más brutal del ajuste, sacamos a los pobres para darle a los pobres en realidad lo que hay que hacer es una inversión social para reforzar donde haya que reforzar sin quitarle al resto, pero bueno, según nos dijeron, es la decisión política de la gobernadora y del Ministro de Desarrollo Social Recordemos que cantidad de personas se van a ver afectadas entonces En el caso de La Tribu, más o menos 65 chicos estamos atendiendo y 9 personas que están trabajando ¿Y de qué valoran las becas? Las becas son 1.750 pesos por beca por mes que para nosotros es una suma importante, son 54.000 pesos al mes que es una base importante para la proyección de todas las actividades que hacemos Hoy en el caso de La Tribu tuvimos una reunión con el municipio de Tandil porque ya estaba pautado desde antes de que se produjera este hecho Bueno, por supuesto estuvimos hablando de esto y ellos se comprometieron a realizar algunas acciones ante la provincia para tratar de revertir esta situación porque recordemos que no solo es La Tribu, el programa de Tandil donde se rescinde convenio Tenemos entendido que en total son 5 programas dependientes de 3 organizaciones Sí, sin necesidad que va a recaer seguramente sobre el municipio también, ¿no? Y mirá, los chicos son de Tandil los trabajadores son de Tandil, las organizaciones son de Tandil Si se quita fondo de un lado o los cubre otra parte o los pibes quedan un poco a la deriva, esta es la verdad Por lo tanto me parece que es una situación que la propia comunidad tandilense a través de sus representantes y nos incluimos nosotros, debemos solucionarlo de alguna manera ¿Existe todavía la posibilidad de que haya una marcha atrás? Nosotros vamos a apostar que sí y vamos a realizar todas las tratativas posibles Ya comenzamos con otras organizaciones Bueno, hoy hay una reunión importante en el foro de niñez de acá de Tandil donde vamos a estar las organizaciones involucradas en esta problemática con otras organizaciones para discutir un poco la estrategia a seguir pero también hay contacto con gremios, con sectores políticos con concejales, con el municipio, como te decía para tratar de dar vuelta esto Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!